Yo estaba por terminar los estudios de biblioteconomía en la EMBA y uno de los maestros que trabajaba en la Biblioteca Central me dijo ve a ver al maestro Hugo Casanova que está necesitando personal para la biblioteca. Me presenté con Hugo y me dijo, preséntate mañana, necesitamos un bibliotecario. Iniciamos el centro ahí en San Ildefonso. Esto era una idea de don Pablo González Casanova junto con el doctor Jorge Carpizo. Ellos son los que estaban iniciando el centro. Y la biblioteca se inició en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto piso, con el fondo que teníamos del programa universitario Justo Sierra, que eran alrededor de 200 libros. Eso era con lo que iniciamos. La dirigía la doctora Elke Copen con apoyo de Carlos Flores y un servidor. Siempre trabajábamos para don Pablo, era nuestra prioridad. Posteriormente hubo transformaciones, nos bajaron a la planta baja, donde está la Facultad de Derecho. Regresamos al sexto piso y el centro fue creciendo. Y la biblioteca también. Al grado de que muchos investigadores querían donar sus libros. Había investigadores que tenían una colección de 10 años de la revista Impacto o de Proceso y no podíamos cargar con todo ese acervo. Igual ahora también nos quieren entregar libros, pero tenemos que seleccionar cuáles nos convienen al centro, a la biblioteca, de acuerdo con el perfil de los investigadores, de lo que se trabaja aquí. Antes eran otras necesidades. El centro está reclutando gente joven. Tenemos investigadores muy jóvenes, con nuevas ideas, con otros temas que antes no se tocaban. Ahora sí, yo creo que eso le está sirviendo para consolidar al centro. Mi nombre es Sergio Ernesto García y Alba. Gracias. 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 Gracias.